Música ¿Cómo ando trabajando? Con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros Música O quiero andarme escondiendo, enemigos y el gobierno Lo poquito que tengo yo nunca ando presumiendo Música O cuento con gente armada, será porque nada debo Así es que yo nada temo, con mujeres me entretengo Música Dicen que soy buena gente, honrado y buen compañero Y que además soy sincero de vuestro ser caballero Música 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 Hay mucha gente envidiosa, si ven que otra hace dinero Buscan luego tu amistad y resultan traicioneros Música Unos quedan sin fortuna, otros tienen en la cárcel Otros tienen menos suerte y se van al agujero Música 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 Música